Joder, puta alegría le pones a los vídeos, niño. Seguramente Reaper nos vaya a observar. Así que hola, Reaper. Ya me aleganto, ¿no? Claro, hombre, así de free. ¿No te vas? This girl's like you, turn the girl, turn the girl... El personaje no baila. El mío tampoco, no te rayes. Bueno. Baila y te digo si baila. Ya, ya, eso estoy viendo. Es que no, no baila. Y esta persona que está viendo el vídeo ya, no sé quién es, pero bueno. Por cierto... Hola, persona. Bueno, voy a hablar con Reaper. Llamas a Amu, eh. Ya, pero yo llamo Reaper en la manía. Ah, bueno. Sé que se llama Samu. Y bueno, vamos a darle duro a ver qué sale de aquí, hombre. Que hay que ganar ya de una puta vez. Sí, sí, sí. Ya es hora, ya es hora. Estoy bailando. Ahora. No. Ah, qué guay. What the fuck? Este es un gran book. This girl's like you, honey, girl, the truth in the wrong, the truth in the wrong, the truth in the wrong, the girl like you, yeah. El copyright. Cállate, cállate, el copyright. El copyright es cuando pones la canción tal cual. Por cierto, Juanri, 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 Juanri. Ya tú sabes lo que hay que hacer a la de tres, ¿no? Yeah. Una, dos, tres. No, no ha salido bien. Casi, casi. Una, dos, tres. Ahora sí. Perfecto. Ay, mía, por favor. Es que mi marido me cuida bien y me baila como yo quiero. Sí, Aker. Mira, mira, este está flipando. Ay, ay. Se pone a bailar un flamenco, venga. Ay, lo mierda que sea ese. Nos vamos a Pueblo Cigala, ¿no? Yo quiero a Pueblo Cigala. Vámonos a Pueblo Cigala. Vámonos a España. Yo con mi marquito de pape. Esa canción la llevo yo sin escuchar siglos. Sí, pues yo la escucho todos los días. Mamá, te odio por esa canción. No, en verdad se ama a mi madre. No. No puede ser. No puede ser que tu madre escuche eso. Mi madre escucha esa mierda, sí. Por favor. A la isla del amor, a la isla del amor. Ría. Me doy para las casas del fondo de todo, ¿vale, Juanri? Intenta que no te violen un poco. Pero adentro, chaval. Uno fuera. Sí, te voy a matar, sí, que yo. Ya me he cargado a dos. Vienen. Todo a la cabeza. Pero... Deja la raja, por favor. Toda la cabeza. Cuidado que he puesto una trampa. Uf, pensé que te habías metido aquí. No, no. No soy tan inútil. Tengo un subfusil. Aquí hay uno. Tengo uno gris ya. Ah. Dios, qué sustito me he llevado. Tengo un horrible y happy. ¿Te has dado cuenta de que he metido cuatro tiros y los cuatro han sido a la cabeza? Oh, un bidón. Eh... Pues... A ver, voy a hacer una cosa. Bueno, no. Mejor no, mejor no. Me encanta dar tiros a la cabeza, te lo juro. Y a quién no le gusta. ¿Qué haces, señor? Me siento amenazada con eso delante de mi cara. Ah, vale, vale. Vale. Gracias. Ah, vale. Bueno. Espera, espera, espera. Vamos a bailar, vamos a bailar. Uf, casi lo abro. Una, dos, tres. Ahí va. No. No furga, no furga. Uno, dos, tres. No, no le des. ¿Le das antes? Un, dos, tres. No quiere ir. Da igual, da igual. Ah, toma, Juan Río. Sí, sí, me viene bien y todo. Yo en ocasiones, te lo juro, no sé si tengo ahí un voto o algo, eh. Pero sí, mira, tienes ahí un voto siempre. Pero no me mangues todo, cabrón. Que no me dejas ni abrir cofres, tío, en paz. Una, dos, tres. Ahora sí. Ahora sí. Espera, déjame abrirlo a mí, porfa. Y yo te lo quedas tú. Espera con la voltereta. Espera con la vuelta. ¡Guau! Yeah. Yeah, boy. Mabó. ¡Ah! Estamos gordos, no cabemos. Aquí hay otro cofre. Sí, sí. Ofa. Fíjate, tiene el escudo grande. For you, for you. Nadie está viendo el directo, así que lo voy a anunciar en Instagram. Ah, vale. Espera un momento. Espera, espera. Ya está. Vale, voy. Una, dos, tres. Oh, perfecto. Voltereta y lo abro, ¿vale? Bueno, hombre. Siempre. ¡Wow! ¡Qué bullshit! Sí. Ha salido algo azul, pero el azul ha sido caca. Aquí hay otro. Esta es nuestra última oportunidad. Este lo abro yo, este. No. Bueno, ven. Un, dos, tres. Perfecto. Vale, vale, vale. ¿Lo abro o lo abres? Abro tú. Vale. ¿Otro? ¿Otro? ¿Lo quieres tú? Sí. Ahora. Ya tenemos dos. Ahora, vámonos para el punto. ¡Eh! Que hay un cuataclismo. Sí. Hay un cuataclismo. Acabo de poner una pose de ninja o es cosa mía? Uf, casi reviento este. Este ya lo abro normal. Ya, venga, a lootear normal. ¡Ah, mai! ¡Juanri! Entra aquí. ¡Hala, hala, 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 hala! Lo que he visto. Cebada, cebada, cebada. ¡Ay, mía! Me he cebao, ¿verdad? Sí, sí. No hay nada. ¿Más mierda? No. Vale, vamos ya. Un escudo grande. Bueno, no está mal. Coge el cuat y ven a recogerme, si puedes, porfa. No, no, esto no puede seguir así. Voy a lanzar algo así por los lole. ¡Wow! Corre, Juanri. La tormenta. Espaltaco. 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 Hala, lléveme al pointo. Claro que sí, señora. Espaltas. 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 Hala. Se debe a quemar la pizza. Eh, es verdad. Espaltas. 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 Se quedó perfecta. Espera que se me ha apagado la tele. Vaya. Qué aterrizaje más afortunado. Bueno, vean. Uy. A ver, tele, ¿te enciendes? ¿Le interesa a usted esta corredera azul? Pues sí, porque hay una verde, chaval. Yo también, la verdad. Pero te lo dejo a ti. No, hombre, entonces llévatela tú. No, no, no. Sí, sí, sí. Pues ya está. Tendré que llevar. Come on to the point. Ya. Ya, voy. Eh, ya, girl. ¡Pam! ¡Negger! ¡Destruye roca! O sea, que con esto también vale. Claro. I don't know, bitch. Ahí va. ¿Cómo muere este estallito? ¡Dios! ¡Qué cebada! ¡Eh! ¡Qué he salido volando! Vamos a ver. No, esto ya está. Hay un espectro aquí. Hay un espectro aquí. No, no, no. Se ha mirado. Allá atrás hay más gente, ¿eh? ¿Sí? Mira, eh. A míralo. Sí, sí. O tira por ellos. Sí, sí, vamos, vamos. No han visto. Sí. Ah, no, no. Vamos a subir aquí. Vamos a subir aquí. Vamos a subir sin querer. Ahí va. Eso es bueno, que no nos vean. Como ni nada. Coño, si nos han visto. ¡Hala! Me ha robado una buena kill. Bueno, es que te veía en peligro, ¿sabes? Te hateo mucho. Espérate, espérate. ¿Qué es el tonto? No llega. No. Bueno, tú. Te ha puesto fino. Un poco. Sí, vámonos, porque vamos. Más. El, 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 el punto. Hmm. Vamos a ver. Este hombre se ha pirado. ¿Tienes vendas? Eh, tengo botico. Aló, yo. Defiéndeme. Defiéndeme un minipotico. Ahí. Hmm. Encanta. Vale. Madre mía, allí se están pegando más duro. Un poco. Ah, mira, aquí hay más zaga. ¿Te imaginas que le doy un tiro de eso? Estaría bien, la verdad. Una manzanica. Más quads. Vale. Yo me doy pa'l punto, eh. Sí, sí. Madre mía, tío. La minigun power. Que yo flipo. Bueno, no te dejas menos de 30 de vida, cabrón. No te creas, eh. Hmm. 62, 62, 31, 31. Ah, bueno. Bueno, pues yo me he cargado uno entero y tú, pues me has hecho una asistencia. Aquí tiene que haber alguien, eh. Seguramente. No puede no haber nadie. Hombre, está dentro del punto. Ya, ya. Por eso. Que no puede no haber nadie. No puede no haber nadie. Estoy viendo un drope, pero voy a ir a por él. Está dentro del punto. Ya te voy contigo. Que si no ametrallan, pues. Nuria Moreno Lázaro. ¿Quién es esta? He visto un man. No, es un amigo. Anda, al fin conozco a la crush, novia de Juanri. Ah, vale. Aquí hay un man, eh. No me han visto que estoy en el arrusto. Sí. Lo he visto, lo he visto. Míralo. Es que se ve que va. Bueno, a por él. Es increíble que no les haya matado, tío. Ahí va, tú, algo a ti. ¿Qué? Sí. No, se ha tirado, se ha tirado. O se quiere pirar. Lo pretende. Sí. Eso, eso cree. Ahí va, tú. ¿De qué coño más, man? Madre mía, el barret. ¿Pero deja algo, tío? ¿Que siempre luteas tú? ¿Quieres algo? Sí. ¿Qué quieres? Ay, no. No dejes el nuevo fusil. A ver, no dejo yo la escape. ¡Puta ojida! Asqueroso de mierda. ¡Muérite ya! Quedan dos personas. Bueno, no. Quedan... Ahí abajo están. Están pegando. Sí. ¿Vamos? Dispara a la pared. Previenta al camión, por favor. Vale. Le damos un tiro. Ah, me ha ido el ripper. Necesito balas de fusil. Vale. Ven aquí. Toma. Eh... Toma. Gracias. Voy a ir a por este man, eh. Sí. Pero no te me metas en medio, tío. Vamos a volver. Ah, vale. Que ha dejado aquí un huevo de cosas. Esperarse. Sí. Eh, ¿dónde vas, niño? ¿Dónde está el T-90? Dale con la minigun. Dale con la minigun. ¿Dónde está el T-90? ¿Dónde está el T-90? Uf, me ha reventado. Un poco. Mira ahora cómo huyes. Eh, hijo de puta. Vale, macho. Parry, me tengo que ir. Oye, tienes que ir. Ah, sí, sí. Vete, vete. No sé, sí. Ah, estoy muerta. No tengo ni curas. Sí, yo tampoco. ¿Ves? Está a dos tiros, tío. Qué asco. O sea, va. El parguelita de turno. Como siempre. No, el parguelita de turno no, que sabían jugar. Sí, sí sabían jugar. Ay, Dios. Hola, Ripper, ¿qué tal estás? Hombre, Samu, ¿qué pasa, tío? Eh, te dice una manca. El Sida. En el fondo me quiere. Sí, ya se ve, ya se ve. Un momento. Ay. El te ha avisado que le mande el enlace y no mira mis vídeos. Es un hijo de puta. Un tantito. Samu, te ha parecido una chusta la partida, ¿verdad? A mí sí, no es a ti. Vamos a ver. Qué rica la pizza. Uf, ¿de qué es? Atún y bacon. Uy, qué rico. Ey, Yu, ¿cómo giras? Ay, girar. Ya. Una, dos, tres. ¿Qué? Eh, como que no. No. Un, dos, tres. Ahora sí. Gida, el baile de BTS. Yeah. Madre mía, por favor. Qué bailar. Bailongo. Dice Samu, yo he llegado cuando estabas cagándote en elegida. Vale, vamos pa' ahí. Yo te saludé al principio del directo porque pensé que lo ibas a ver de primero, pero... Es verdad, es verdad. Yo lo escuché. Vamos a ver. Qué mal he caído. Yo... Más o menos. Si no me encontré nadie, me lo voy. Vaya. Estoy un poco retirado, pero no pasa nada. Bueno, me encanta que haya solo una trampa. Ah, mira, que hay una escopeta. Hola, guapo. Seis, siete, ocho. Perfecto, te ha contado, eh. Oh, oh, me cuenta. No puede ser. No puede ser. Cuidado. He cagado a uno con trampa. Pero, ¿dónde vas, Crack? Que ese sniper es mío. ¿Qué haces gastándomelo en las balas? Ay, de verdad. Qué desagradecido. Viene gente. Sí, sí. Espérate que tengo al menos algo pa' dispararte lejos. Ay, no, 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 no. Cuidado, eh. Tenía minipot. Es igual, no te preocupes. Estos se han pirado, eh. Es posible. Va. Me acabo de cargar una trampa. No me lo creo. Bueno, no te lo has cargado. Lo has eliminado a trampa. Lo he eliminado a trampa. Yo pensaba que esto no iba a ser posible. Está en el barco. Sí. No, no, no. Que me lo quiero cargar a Quick. Cárdate, cárdate. Qué malo. Bueno, es malo. Es malo. No tiene que ser. Ostias. Qué maricón. Eh, que lo tenía tiro, bitch. A ver, no. Qué maricón. Joder. Qué puto. Lo tenía tiro. A ver. Ay, mira, un botico. Ay, mira. Un sorbo for you. Esta te vendas. Ah, sí. Me he hecho vendas y... Vale. Y una de Agle. Oh. La de Agle, sí. A ver, ¿dónde hay vendas? Bueno, no. Este es el sorbo. Este es el botico. El botico y el sorbo. Sí, sí. ¿Sí quieres echarte lo tú? No, no. Echarte lo tú. Gracias. De Nadus. Oh, una corredera. Vale, ya podemos bajar a caserío. Y ser felices matando. A ver, voy a tirar esto. O sea, voy a pasar uno. No le he nada hecho. ¿Dónde va un par? Esto es todo el kit. La cara partida. Ah. Un plátano con salchichón. No sé qué. Es plátano maduro. Con salchichón. Ah, bueno. Da igual. El caso es que es plátano con salchichón. Es lo importante. Hay loot aquí. Madre mía lo que hay aquí. Parece que hay gente tonta en esta vida. Lo que hay es que está aquí dentro. Sí. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Crack. Vale, este sabe jugar muy bien, ¿eh? Está muy jodido de vida. Está un toque, Juanri, por favor. Deja de hacer tonterías y sube y mátalo. Te lo he dicho. Qué presión. Gracias, soy yo. Madre mía. ¿Qué te han dicho todo? No cantes eso por nuestra salud mental, te lo pido, por favor, André. La salud mental me la repampinfla. ¿Cómo eras? No, ¿qué hacía? Me la chusca. Me la chusca, me la chusca. Este man que escopeta llevaba. Tenía una... Mira, tenía esto, toma. Eso tenía. I love you. Es que no tenía curas. Ya. No hay, ¿no? Ni materiales, ni nada. Yo me estaba, pobre. Vale, si necesito, bala de esos fusiles, pero no tengo. Eso sí que tenía, mira. Ahí va. Y bala de escopeta también. También tenía. Uy, qué bien. Madre mía. Por favor. Este hombre iba cargadito. Ahora, tenemos un Covitronics y nos vamos para... Me da que sí, ¿eh? ¿Para el campo de fútbol? Vale. ¿Está dentro del punto? Sí. La mitad sí, la mitad no. Pues vamos a la mitad que sí. ¡Free! Parece que voy a abrir este cofre y ya voy, ¿vale? Vale. Ah, vale. Me ofendé. Samu quiere... Está looteado, paso de ir. Y está aquí el man que lo ha looteado. ¡Ah, míralo! ¡Uy, el duro! Aquí hay cuatro personas. Ahí va, tú. ¡Está fuera, cuidado! Mira lo que tengo pa' ti. ¡Tómalo! ¡Oh! Mira lo que tengo pa' ti. ¡Oh! Y eso también. ¡Oh! Yo voy a por él. Vamos. ¿Tú como he cargado a cuatro? ¿Pero dónde vas, hijo de mi vida? ¡Hala! ¡Hala! For you todo. Toma, más balas de ese fusil. Mira, gracias. A ver. ¿Potico, chatelo? ¿No tienes potis? No. No tengo nada de cura. Cago en la puta. Tengo dos trampas. De caso. Oye, aquí te he dejado un fusil de asalto de los nuevos morados, ¿eh? Acá. No, llevo una escar dorada. Ah, vale. Entonces nada. No he dicho nada. ¿He visto allí, muchachos? Sí. Dos. No, uno. Ah, no. Uno no. Dos. Bueno, tú. Bueno, tú. Lo llevan doble bazooka. ¡Buff! Un tiro de 88 le he hecho solo. Ah, que lo he dejado a 61. Sí, lo he dejado a 61. Voy a cenar fuera y dormir aún no sé, ¿vale? A ver, cabezo. Voy a cenar fuera y dormir aún no sé, ¿vale? ¿Tú que estás sola o qué? Escucha, hace una cosa. Si estás sola, ponga el pastillo arriba de la puerta porque quiero que estén más tranquilos. Ay, mía, he subido nivel. Mira que no se me ha ocurrido y que no se me ha ocurrido y que no se me ha ocurrido en la habitación. No, sí, es cabezame en brío. Voy a ver si se me ha asustado. ¿Cabezame en brío? O sea, que no te pongas a gritar en tu sombra. ¿Quién es esa? Mi hermana. Cris, por cierto, el pastillo de arriba, de serio, que hace falta que lo he hecho y nunca lo he hecho cuando me quedo sola. Pero si te sientes más feliz echándolo, lo he hecho. Ah, va. Creo que ya está. Ah, pues no, no está. Yo no lo he pasado. Ah, vale, que tengo que... Ahora sí. Vale, ya está. A ver, tenemos que ir... Al castillo. ¿Al castillo? Sí. ¿A qué? Para recoger mi estrella oculta. Pues háblalo así, joder. Claro, hombre. Ya he hecho lo de matar a trampa. Ya me siento feliz. Pero no sé si es una panda. Bueno, da igual. Hmm. Hmm. Da igual. Samu, ¿tú qué opinas de la pajarita? Cuéntame. La pajarita. ¿A ti te gusta que te desbaraten, Samu? Tío, únete y jugamos en PC. Oh, I am alive. Bien, bien, bien. Ahora vamos al castillo que está alejito. Uh-huh. Vas a ir tú al castillo. Yo voy de aquí. Ah, bueno, pues voy. Pues yo. Uh-huh. Que no, que vayas, tío. Que puedes ir solo, ¿eh? ¿Me das permiso, mami? Sí, te doy permiso. Vaya usted. Uh. Vaya tú. Samu, ¿juegas o no? Madre mía, la de people que ha caído aquí. Que más muerta. Tienes que haberte venido conmigo. Eh, ya me están disparando con un francotirador. ¿Un franco? Uy, no. Bueno, creo que caiga... Ah, no está en su casa. Qué peniti. Ah, pobrecito. Pues nada, no hay diversión hoy. Bueno, sí hay diversión. Pero sin Samu. Es que, bueno, ayer estuvimos jugando con gente de PC y menudo francazos que pegaba. Uf. O sea, yo era flipantemente pepinillante. Los dejaba finos. Madre mía, un fusil azul. Yo no tengo nada, pero como tampoco hay nadie. ¿Una pistola azul? ¿Me da andar todo azul? No, me han dado un ascar. Ah, bueno. Eso es mejor. Ya te digo, si es mejor. Y tengo dos pociones de escudo grandes. Bueno. Cuando tal, ven. Sí, sí. A ver si me acuerdo. Creo que... ¡Oh! De que reviento. ¿Qué dices? Sí. ¿Pero qué dices? Tengo un barret. Se te va, eh. ¿Cómo vas a tener un barret ya? Que sí que está aquí suelto. Te lo juro. Ah, Kahn por encima está suelto. Sí, sí. Se está ahí tirando el suelo. Nadie lo quería. Eh, niño. Sácame la construcción. Te muerta. No, por favor. Ah, aquí está. Estoy muerta, Juan Rín. Necesito que vengas. Voy. Venga, tío. Desde aquí hasta aquí. Uf. No, no llego ahí. ¡Ay, la virgen! Me cago en la puta. Estoy muerta, tío. Te he visto como te ha bajado la vida ahí. Estrepitosamente. ¿No es nada? Ah, matame ya, anda. Voy a hacer lo siguiente. Voy a hacerme damaje. Para... Recuperar mi vida con el botico. Te vas a matar, eh. Ya, eso estoy viendo. A ver. Más damaje. A lo mejor si te tiras hasta abajo. Lo que se me tira hasta abajo me mato, de verdad. A ver. Ay, no, no. Una vez que quiero hacerme daño por caída... Es porque tengo que te tiras hasta abajo. Bueno, ya está. Suficiente. Ahora voy a hacer la táctica del suicidio e ir a por gente. Mira lo que tenía para ti. Tienes que pulsar un botón y luego girarlo hacia la derecha para que cierre la ruptura. Y si, ponlo aunque me sienta más tranquila. Que así me siento mejor. Pero cabeza ombligo, luego acuérdate... Espera. ¿Sabes si mamá duerme allí o no? Porque si mamá duerme allí, déjalo así. Pero si no... No, mamá sí que duerme aquí. Antes de irme a dormir lo quitaré y ya está. Eran dos mains de fútbol americano los que me mataron. Vale. Voy a intentar visualizarle. Así. Vale. No tengo materiales. Eso es lo que me pasa a mí. No tenía materiales. Me da igual. Sin materiales. Vamos a ver. Ya se han tirado estos, eh. Ya te digo. Han pillado las cajas y se han ido. Ah, no. Míralo. Ahí están. Mátalos. No. Casi. Cuidado que tienen franco. Uy, tienen franco. Tengo miedo. Y uno con globos. Se va con globos. Qué malo eres con el sniper, eh. Lo sé. Qué malo eres. Detrás. Nada, da igual. Estaba muerto de todas maneras. Sí, sí. Qué manco, por favor. Ni, ni, ni. No, en verdad yo soy peor. Qué va, qué va. No creo que seas peor que yo. Qué malo eres. y nosotros anda sobre dos niveles qué raro tú subiendo niveles como cuando no aprovechaste es el bus que no te subió nada y cállate anda me cuelga pues yo te peto y le voy a apretar el móvil y fuera sal con sorbetes hijo de puta reloj vete qué desafíos te quedan por hacer a mí en semana 67 o enteras no 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 la mala de 3 y no una dos tres la una dos tres ahora sí a la vida no juega vamos a carretes de la sociedad vamos a nuestra antigua casa ahí nuestra antigua casa pone ríper cuando intenta cuando le rompen los sentimientos a juan ríper lo intentas arreglar cuando dije es como tú que 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 no a nuestras tenis viene más gente que a pisos madre mía tú estoy viendo aquí yo ya mucha gente ah mai aquí sí que hay gente hay gente por todos lados dos muertos ala ala ah que te has hecho ahí un vale por eso se ha habido tanto ruido mira que vienen muriéndose dale dale muere muere falle este maldito ve pero dónde vas chiquillo mira tú te has emocionado o qué a dónde vas cuidao detrás juanri ahí va me pone a bailar y él también es que hay otro eh es que no vale me ha puesto a bailar y me da escopetazos no te ha balas con el pico con el pico buah no tenía balas tío cuánto lo he dejado a cuarenta y seis no se lo cargan jajaja eso es triste madre mía tú pararás para cenar ¿no? ¿eh? pararás para cenar ¿no? claro hombre sí ¿sabes dónde hay calería de estas de tiro? para saber sí la de base ya la he hecho eh la hice contigo ¿la de alameda? esa no se le he hecho una se le he hecho una que peringo no 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 sí no no A ver, a la media huyante Coño, que se me cae el móvil Hace un patio de juegos Y el equipo dándole a completar Y los peleáis en el... Ah, bueno Dijo que hagamos un patio de juegos No, por favor No, por favor ¿Por qué me condenas a esto, Samu? Venga, vamos a hacer un patio de juegos luego Después de esta play Vale ¡Diguerazo! No me voy a poner el tomatol Porque si no me va a estar todo el rato en la cabeza Así que me quedo con este Es que te cuenta A mí eso de meterme con gente no me gusta Porque la gente lo respeta y te roba siempre el luto Eso sí, verdad Ah, mira ¿Dónde está la cosa esta de tiro? Primero vamos a coger armas Ya, es que aquí tengo un cofre Vale, ese saltito ¿Qué hay otro? Una trampa, bueno Me acabo de comer una pizza yo sola Con lo rica que están Coño, que dices I'm going to rain you Me vas a llover Hasta el reto, jaja Pero Hostia, una scar Toma, pati Bueno Gracias Te callas No, nosotros no llevamos muy bien lo del pvp Nosotros llevamos más bien lo del nose cone Diguelazo 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 Pendejo Pues me llevo yo esto Toma, toma Toma Yo tengo otro Ah, thank you You are welcome You are welcome ¿Estás bienvenido? Sí No, pero eso es de nada Es que you are welcome Suena a tu estar bienvenido Aquí hay una escopeta corredera Y dejé yo ahí otra Sí, sí Me ha salido una scar for you Ah, pues no ¿Me ha salido otra raja? Otra raja Why not Uy, uy Pues mira Vamos a usar la derecha portátil Y luego volvemos aquí Sígueme Sígueme Ah, mira Mira, para ti Yo me voy a luchar esta casa Espera, Juanri, mira Te explico dónde pueden salir Derecha Y allí Derecha Ala Yeah Yeah, voy Te ha gustado el ya voy Y al buce Yeah, ma boa Tiene copy Madre mía, lo que me acaba de salir Te acaba de salir Bueno Prefiero antes lo que viene a ser Una buena Barreta antes que esto Por favor, yo siempre Creo que aquí había una cosa oculta No sé si era aquí o en otra Sí, mira Ah, interesante Ahí la parece oculta Solo hay uno Solo hay un espejo Pero bueno Ya, pero es que eso No lo sabe todo Y si el oso No se está ocultando Esos secretos Sí Tú, juego con el arbusto No, no, no Por favor Sí, sí, sí Me voy a poner el arbusto No Bueno, vámonos para el punto No puede ser No puede ser No puede ser ¿Por qué? No has condenado Dios, el arbusto Se mueve demasiado Al picar Eh, hay un franco ¿Dónde? No, no, no No me las ilusione Bueno, voy a coger la raja ¿Vienes? Ah Me dice Me dice Samu Mereces morir por eso No, hombre No seamos extremistas No, por favor Con el Gida Gané una partida Así, eh Literal Tenía 20 de vida Y digo Me pongo arbusto Y no me muevo Y ganamos la partida O sea Yo le estaba disparando Al pavo Desde detrás de un árbol Y no me vio Y yo No Pues la ganamos Vámonos Para nuestra antigua casa ¿Me van a poner Más fin ahí? Bueno, ya Si ya era un arbusto Volando Además El arbusto Está en plan Yeah, yeah, yeah Está bailando Si Estoy en el arbusto Pero no está lute ¿Cómo que no? Si hay un man aquí La verdad La lute Me va a ver La verdad Sería que no me viese No puede ser No, 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 no I hate you Voy Nah, ya I hate you I hate you I hate you I hate you No puede ser Yo como la gente Estaba asquerosa Lo que es que está Ah, mira Y mira lo que había aquí abajo Juanri Joder, no puede ser Serio El arbusto Me ha dado el power Será el arbusto Sí Eh, viene el compas Me quedo aquí Venga No, lo haré en tu honor Oh Sí, sí, sí La escopeta doble cañón ¿Dónde está, cabrón? Madre mía El arbusto Está aquí arriba Yo por arriba Te lo dije Odio esta escopeta Te lo dije Bueno, le ha hecho 145 de daño, eh Qué asco, tío No ha estado mal No ha estado mal Qué asco de escopeta, bro No, por favor Bueno, o sea, quedás un compañero Por cabrón Eso sí es verdad Ay La triste vida Me hace morir por eso Tú lo sabes Vamos a ver Uy Eh, estoy pensando en otra cosa de estas ¿Lo qué? Lo Lo galería de tiro Socavón hay otra Ah, pues mira La de socavón ¿Y en dónde está el circuito de quads? También Juanri, Juanri Pues Dime, dime Oh, Clash Royale ¡Copyright! ¡Ay, mierda! ¡El patio! ¡Ay, qué pena! Vaya Juanri, Juanri Una Dos Un Dos Tres ¡Oh! Ahora sí, ahora sí Ahora sí que lo tengo a ver Vamos fácil con Está cerca No, vamos a caer en esta ya Que nos queda más cerca Ah, que aquí hay otro En el circuito de quads Y el patio para cuando ¿Qué esco de música? Ya, bestia Prefiero el K-pop Pero por favor Eso siempre El K-pop Juanri, ¿te gusta el K-pop? Por desgracia O por suerte Por desgracia, sí Ya sabéis, chicos K-pop Super forever Ah, que no hay un puto arma Qué guapo Ah, me encanta Solo hay un grapple Como no se lo pegue por el culo a alguien Ah, mira, aquí hay un coge Una Dos Tres Guau Aquí sale el mejor arma del mundo ya Pues no Bueno Es un sorbo A ver, yo voy a hacer mientras ¿Dónde está? La cosa está de tiro Espérese, señor Que hay gente ahí arriba Ah Pues no Ahí va Además, los mocarros Los mocarros Han vuelto Tienen venganza Bueno Tienes que colocar frescadas No, no Ya lo he hecho Toma Uhhh Uhhh Sé que te gusta Yo sé lo que te gusta Vente conmigo Mira Tiene otra posibilidad Salta por si quieres No, necesito una azul Ah, bueno Pues anda Yo lo que quiero es Mira, aquí hay otro azul Ah, comida For you Perfecto No tengo ni una escopeta, tío Qué asco No, ni yo Solo tengo un fusil de asalto Venga Me voy a llevar esta pistolita Toma Te doy una mini poti Es bien aquí, man Sí Tiene franco también, eh No, no No, por favor Oh No, por favor No, por favor ¿Pero qué hice? El aimbot ¿Qué? El aimbot ¿Cómo? El aimbot No puede O sea, no se lo cree ni él No se lo cree ni él Te ha dado en la chola a ti también Me ha dado en la chola Y a mí también Yo Virgen santa El puto aimbot Es buenísimo Tiene aimbot O O tiene aimbot O tiene aimbot No, 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 no Yes, yes Tú lo sabes, Juanri Tú lo sabes Y a tus naves, baby Te vas a reír mucho ¿Por qué dices nada, Samu? ¿Por qué dices nada? A nosotros lo que nos gusta es ir a Noluscope Cámbiate Ah, sí, vale Ah, vale Que me escribe BTS en coreano No, no es BTS Me ha escrito tragos en coreano Vamos pa' pisos Vale, vamos pa' pisos Me ha escrito algo en coreano Pero no doy reconocido lo que es Al principio me parecía BTS Porque vi la misma letra ¿Quién, quién? Es, eh Samu Me ha escrito algo en coreano Ah A ver ¿Qué pone, Samu? Es lo que está diciendo Pobre Juanri O algo así Seguramente Debería De decir Pobre Juanri Debería decir Samu, ¿qué pone? Hola Hola Madre mía Un fusil azul Madre mía Una pistola gris Por favor No, no vengas aquí Hola guapo Pero déjame respirar Nunca Hay que quitarte el último aliento Tiene una gana de sangre Tengo sangre, sudor y lágrimas Depende en el mar De matrimonio Tiene una gana de sangre Y así Tiene una gana de sangre Vale, vale Ya está Una de hable Una de hable No, el copy solo salta Cuando pones la auténtica ¿Qué te ha salido? Ha salido Una aca mora Y una escopeta pesada mora Que conste que no valen En plan Las armas de la máquina Vale Ya, ya Solo de máquinas de pagar Las gratis no No lo han llegado de pagar tampoco Ah mira Una escopeta pesada Ya, Samu Pero es que Vamos a jugar con lo que nos toque de lute Bueno Hablando de escopeta pesada Eladora No Si me ha salido otra mora Qué penita Si cae esto Ah no, creo que es de los rojos Una mierda de regla No es una regla tío Digo Jugar con lo que nos toque Así mola más Claro Oh, su fusil azul ¿Cómo se ha atrevido a robarme el drop? No, pero si no No, era uno de estos rojos Siete de vida Me encanta Jugar siete Me has quitado Cuarenta y setenta y dos Pero no Te he quitado siete de vida La primera Madre mía La P90 Te he dejado uno azul aquí Si lo quieres Nada Ya me tocará otro Si es que No sé yo El silenciado por la P90 La P90 He dejado uno de silenciado azul Madre mía Cometiendo un pecado Es que joder Me da no sé Que dejar la P90 también O sea es que te digo Que me llevo el silenciado Y escondo la P90 ¿Cómo? Juanri Voy a por ti A Bigel No 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 Oh Pero si ya llevas una camora Y llevas una puta escopeta Pensad que me quiere Un subfusil decente No tengo He dejado una P90 por ahí Búscala Ay Dios Samu ahora entiendes por qué Un Ascar Ahora entiendes por qué El David No quiere jugar conmigo A parte del juego Ahora entiendes Porque muere todo el rato A parte del juego Juanri no está experimentando En pelear parece Parece que no Macho es que me toca Sus fusiles Toma Dejo el silenciado Ven Ven Me va a matar ¿Verdad? No Ese no ha sonado como un sí Que no Ese no ha sonado Que no Cuando lo cojas te destruyo ¿Dónde está? Aquí bailando el pastor finos Cojones ¿Aquí dónde? Saca la cabeza mirando hacia el coche Vale voy Aquí Juanri Derecha Te ha costado Me ha costado Un momento No sé No sé Tú 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 Ya como me salga un barret Ya puedes flipar un rato No No ya No sabes dónde estoy ¿Verdad? No Perfectamente Tú 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 No Acá Nueva Madre mía Qué es el sonido del averno ¿Pero dónde estás? ¿Dónde te has ido? Ah, mira el arbusto ¡No! ¡Pah! Ahí te hago 6 18, me encanta ¿Dónde te gusta? No Por eso no me gusta jugar al patio de juego ¿Por qué? Porque me matas hace un rato Y cuando te mato te enfadas No, no me enfadas, me da igual Tú mátame Sí, intento El caso es hacerlo Oh, una lama Me gusta Mira, ya tengo fogatas Samu, la próxima vez cállate, porfa Porque, hombre No le hagas ni caso Lo que pasa es que es un mierdecilla Si le da miedo jugar contra mí Sí A ver, ¿qué quiere que te diga? ¿Eh? Ya por ti ¿Crees que no he visto la trampita? No, ya Esperaba que te la comiera Parece que no 88 y 88 Te he dejado una puta mierda de vida A 23 Ahí voy Ahí voy La próxima vez jugaré yo también Sí Sí juegas, cabrón Pero bueno Yo os pulo a todos Con la dígalo Ya, ya Don't kill me Don't kill me Menos mal que te he dicho Don't kill me No te he escuchado, hombre Espera que te mato Y así ya Te estoy en el escudo al completo Lo peor es que no estoy apuntando Yo me retiro ¿Por qué? Porque He visto que te he dado un escoguetazo en la cabeza Parece que no te he hecho nada No, es que no me has hecho nada No me dio en la cabeza Ya, por eso Es que no te he hecho nada Es que no me dio en la cabeza Ya, es que no te he dado ninguna parte del cuerpo ¡Niño! Eso sí que te ha dado Niño Te has muerto todavía Cariña, por favor Pero muérete 11 de vida Es que I like it No Yo sí Tú sí Evidentemente Sí, Samu Juega tú Porque si no me aburro mucho Que es muy fácil matar a Juanri Ah, encima de qué juego me dice eso Apunta, cojones Apunta ¿Dónde estás? Bitch Esa te iba a preguntar Apaga Te estoy apuntando y tal Pero ¿Dónde estás? ¿En serio que no me ves? Pero ¿Dónde ibas? Yo iba a matarte, la verdad Que te he metido un headshot Me da que no juegas hasta las 12 Hasta las 12 Ni hasta las 10 ¿Ves? Ya no juegas más ¿Para qué me mientes? No Ha dicho hasta las 11 Pero Sí, pues que sepas Que ahora tengo que comerme Dos fines de semana Con mi padre Para nada Muchas gracias, eh, chiquillo A ver Ah, mírate Cálmate, ¿no? Yo estoy muy calmado Si todo es de vida, cabrón No me dejes ni curarme Es que así te regenero el escudo Y la vida, ¿sabes? Tómalo Sin apuntar Está grabado Está sin apuntar, eh Y si no me quieres Míralo Si no me quieres Míralo Jorge, metá el vídeo Y míralo Por favor Que ha quedado muy épico Dios, sálvame Metá el vídeo Y míralo Por favor Te lo pido ¿Lo has visto? No Pues míralo Por favor No voy a verlo ¿Qué? No voy a verlo ¿Por qué? Porque no Ya está Juanry, míralo Luego, luego No, míralo ahora Que es la primera vez Que me sale eso Ya, por eso Bueno, no La primera, ¿no? Sí Así de tan cerca Sí Y tan Prepárate Sabes, tan random Prepárate No te voy a decir De dónde estoy Hasta que lo mires A ver Sabes dónde está, ¿no? Más o menos Estará cerca He echado un minuto Para atrás Más o menos Bueno, tú Estás en marcha Botín Sí, hijo, sí Te vas tan lejos, tú Para lutear Se te dejó dos de vida Sí ¿Por qué te crees Que te digo el franco? O te daba con eso No te mataba Ya Madre mía Ay Andamente ya para piso Espera Digo el minuto No, ya, sí Lo he visto, ya Ah, ¿lo has visto? Sí, sí Sabes que lo voy a meter En mi próximo vídeo De intro, ¿no? No, por favor ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Tú lo sabes, no? ¿Cómo? Y se lo voy a mandar A David Eso sí, pero Tiso de ponerlo Dentro, ¿no? ¿Qué haría? ¿A tu flama, tío? ¿A dónde? ¿Qué haría tu flama? El Samu se lo voy a mandar También ¿Dónde estás, cabrón? Sí, yo lo he visto No, no lo he visto Que se fue a cenar Ah, es verdad Ah, vale Ya te veo Bueno Si es que te doy eso Y ya Sí que Es espectacular ¿Dónde estás? Me ha salido una doble cañón Menos mal Que no te he dicho ¿Dónde está? Lol Ah, vale Ya te he visto Bueno No, no, para Que me ha salido mal Para, para, para No, niño No hagas eso, hombre Que está mal ¿Te has enseñado A no romper Las construcciones De la gente? No Y se va más Para atrás Pues nada Yo seguiré construyendo Para arriba ¿Por qué? Hay un punto En el que no puedas Construir más ¿Dónde estás metido? Se ve bajo tuya Ah, vale Ya te veo ¡Uf! Qué asco, tío Qué asco, tío Qué puto asco Das, eh Te gusta, eh Qué puto asco Das, bro Te gusta Dios santo Por fin Te he matado una vez Bueno Bueno No ¿Dónde vas? Hay dos half materials ¿Eh? Vení, va ¿Eh? Coño ¿Por qué no te...? ¿Por qué no he querido usar la minigunz, no? Sí, sí Mentiroso Te he reventado ¿Ah, sí? Sí ¿Ah, sí? Lo has gozado, eh A mí te lo he ya Buah, no veas Me ha encantado Es que es lo que más me gusta Que me maten ¿Dónde te habrás ido tú? Anda Vaya No he visto una vez No he visto moverse Ni nada No, ¿dónde estará Andrea? No, yo no tengo materiales Deja de construir, cojones Tú no has visto nada No, no, no Ya verás Eh, relájese, niño Puta minigunz Uy, ya ¿Quieres que empiece yo con el Barret? ¿O con la Digan? Venga Venga ¿Seguro? Venga ¿Estás seguro de lo que habla, chaval? Me pongo Digan, escopeta pesada ¿Tú sabes cómo va ese combo? No te me pongas chula, eh Te reviento ¿Qué ha sido eso? ¡Hoy! ¡Eh! ¡Joder! ¡Juanri! Que no te había disparado, cabrón Ya, pero habías caído ¿Y qué? Al enemigo ni agua ¿Estás seguro de que quieres Que yo tome esa frase bien? No No No, bueno Porque puedo hacerlo Si quieres Lo hago No, gracias Estoy bien así Mira, es que yo ya te doy eso Yo ya te doy eso Y ya Me quito del juego ya No sé si apagar la play O Ah, ya te he visto Me encanta la precisión de este arma Le va a andar por culo Madre mía Para de su fusil Entonces no juegas, ¿no? Sí Aún sigo ¿Hasta cuándo? No pe No pe No peta No peta Mira, mira Mira mis skills ¿Qué verduras mías? ¡Hola! ¿Qué te he dado? Toma ¡Hala! ¿Qué me has dado? ¡Qué raro! Toma mis skills Aún no he usado el subfusil en todo lo que yo me partía Suicidio ¡Sii! ¿O no? ¿Qué te ha dado? Ah, miráte Madre mía, por favor Cárrate Pero ¿cuánta vida tiene? Pues me estaba curando y tenía 140 Joder, pues parece que tiene 800 Ya, pero es que te ha metido un gesto de 73, tío Ah, eso tiene sentido Oh, materials Vamos Tú estás disfrutando el patio, Samu Uh, no veas Cómo lo estoy disfrutando Vamos, el mejor día de mi vida Hombre, si no estás disfrutando, si quieres yo me voy del juego, eh No, no, no lo digo por eso Sí, porque podría matarte mal, la verdad ¿Por qué no lo haces? Porque... No quiero dejarte mal, ¿sabes? No quiero dejarte mal Empleate a fondo, cojones Eh, si me dice dónde estás, señora Puedo matarla Yo no sé dónde estás tú Ah, vale ¿Dónde nos has matado antes? ¡Anda! Gran pista Pero, o sea... ¿Por dónde estás? ¡Uy! ¡Ay! No, 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 no ¡Ay, ahora sí! Ah, por ti ¡Uy! Sí, 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 sí ¡NOOOO! ¡Sí! ¡Sí! Tío, me voy a sentir en el hueco Saca tu llama puta minigas asqueroso Ah, tú tienes la Digon y el barre No tengo ni Digon ni barre que no la estoy usando Estúpido Antes sí La Digon la he usado dos kills Y tú ya llevas cuatro con eso Yo Da igual, ahí va Dios Sí, sí, tío ¿Ala tú? ¡Ala tú! ¡Qué tiraco! ¡Qué tiraco te he dado en la chola, tío! Eso no ha sido normal, ¿eh? Un tipo de pino, tú Tú, 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 tú ¿Qué te he dado en el aire cayendo? ¿Eso no es normal? ¿Y en la cabeza? No, no, no fue en la cabeza el tiro que te vi Yo creo que sí, eh ¿Quieres dejar de utilizar mis rampas, cojones? Y te caes No me preguntes cómo te da ¿Ah, sí? ¡Pero tío! Yo no sé ni cómo te doy sin apuntar con el fusil de caza O ya Me imagino que no lo sabes O sí Me imagino que por dónde vas Ah, vale Ya veo ¡Hala! Por favor ¡Talbate, no! Me estoy intentando darte al oscope Al oscope Au A tomar por culo el oscope Ya me estás quitando demasiada vida Free No me ves, no me ves, no me ves Debe ser, debe ser, te veo Vale, esto te ha arrojado, eh Sí, sí Yo fui para abajo Yo fui para abajo No huela Que conste que te podría haber matado, eh Sí, sí Todos los días de tu vida en sueños No, vamos No, a ver Te quería matar con trampa Y yo te estoy yendo al oscope solo Ni, 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 nojo Escusa, escusa ¿Quieres que vayan a escopete y su fusil solo? A ver, ¿qué pasa? Tampoco le falta Ah, bueno Si sabemos que voy a ganar Madre mía, le hago Ahí está Por favor Está 30 de vida, tío No me dejas ni curarme Ahí ya te dejo Y no te doy ni materiales macho Recolecta Es que no me dejas Dímelo Estoy picando un puto árbol Y viene a tocarme los cojones No, es que estabas ahí Enganchar el árbol Digo, uy Es que estás mirando mi streaming Gilipollas Dale, pobre, me lo he dicho Deja mirar el streaming Vale ¿Ves? Qué fácil P90, adoro Vale Vale, esto lo voy a usar Si tengo que recurrir a Opciones extremas I need to come Where are you, viejo lesbiano? Hay a... Indecaseta esta que está aquí Indecaseta esta que está aquí ¿Cuál es? Sí, está marrón de aquí Que está empuzada Dispare Dispara Te he disparado Ah, vale Ya te veo Vieja lesbiana ¿Concilio? Me desmayo Calle ese viejo lesbiano Remix Ahí, ahí Que viene la mamá con la chancla La mamá Eres muy malo, eh Gracias Nada, buen hombre No sabes Te único No te lo voy a negar Tío Deja ya la puta Minigam Macho Que ya me está rayando Y coge una doble cañón Que sabe que no se puede usar Pero tú ¿De qué coño vas, tío? ¿De qué coño vas? ¿No se puede usar? Tío, ¿de qué coño vas? Pero no se puede usar ¿Tú ves en algún patio de juegos que la cojamos yo, David? No Pues ya está Pues ya está Mira, pues ya está Dígate chocho de Dani Yo no sé La verdad Uy, vaya Ya por encima está viendo mi streaming ¿Quién? Tú Ah, yo Eh, a través de paredes, ¿no? Venga, que es lo siguiente, crack Me dejó de dar cuenta Oli Hello Ahí, para verte ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Jometazo Bueno Estamos los dos a un toque A pico, a pico Vamos a pico Una mierda A 30 Ah, pero yo pensaba que tenías menos Es que tenías 40 de vida Oye, que te he dado un tiro Que yo no sé ni cómo te lo he dado, eh No, ya, ya No, yo he flipado tan, ¿no? Don't worry, be happy Te imaginas que dispara una bala Y vuelva a caerme en la cabeza Estaría bastante gracioso ¿A la dónde? Dios Y me da la chola Y me da la chola No me puedo curar No me puedo curar En paz Gracias Juego de mierda Gracias, juego No, literal Es que no me dejas ni curarme Cago en Dios Pues dime Que te vas a curar Es que es obvio Si te estoy diciendo Que tengo 30 de vida Obvio que me voy a curar ¿Ya te has curado? Vale No te jodas Acabo de nacer Ahí va Fue en la cabeza Qué penita He visto tu expresión de pena Vamos Es que no te estoy apuntando Con ningún tiro Que te estoy dando De sniper Es que El gen del automatoide Lo llevo En la sangre Entonces Es que no me libro Ni cualquier Es que no me libro Y ahora dirá Anda ¿Ves? Lo sabía Mira Eh Eh Que me quedo enganchado Tampoco Ahora Y un 360 No 360 No 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 cuela Que Que no tengo Franco No tienes una escopeta Que haces Que haces bro Te doy Te doy a pico Ahora Ahora ¿Qué es lo que te ves? Si es que como me maté Esa Una Vergüenza Debería de darme A bye Kike Pero Iclama No Deja el pico Cojones Ya te dejo Que te oscures 19 kills Too easy Too easy ¿Ya echas voz de mariconcha? Ya no sé Me dio cuenta Tancho Uy ¿Ya echas voz? Ah mira Te has curado ya Deja el pico ya Deja el pico ya Oh Cabeza La coña es que te estoy dando la cabeza si va a apuntar Si vas a ver el streaming te vas a reír de ti mismo No ya si yo Ya que no puedo hacer nada Por el soviético No te lo voy a negar Tarar Uff Bueno es que si me das eso ya Tararara 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 Tarar No 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 Ah que estás ahí ¿Qué haces? Ven aquí Ven aquí Subi no mal Llevo 150 de vida Bueno ahora 140 Es que no te dan Que cojones Ahora si ¿Otra? Pues eh 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 No 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 Soy la par que ha tenido Me la has liado Me la has liado Al final todos morimos Unos 21 veces y otros 8 Otra puta doble cañón Que asco Por favor respetame Te respeto Tienes que curarte Si Ah vale entonces Te respeto Ya está Si me lo dijiste Si si es verdad Ya está Eh eh Mmm Tu Easy ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡A la carga! ¡MouseCop! ¡MouseCop! ¡Eh niño! Cálmate ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cojones? ¡Tómalo! Pero si te he dado yo ¿Dónde estás? Mira, es que... ¡Esto no vale! ¡Aqueroso! ¡Déjame un drop! Es que, mira, me ha salido un franco Es que es lo que iba a coger, cabrón ¿Que no me dejaste? Es que dejó sin querer Mereces la muerte Gracias De nada, hombre Me ha quedado el... El barret Madre mía, tú Yo flipo contigo, la verdad No me hace falta el barret, con el pico me basta Te ha pasado entre las piernas ¿Que no te dan, tío? Vamos a ver, niño Que te noto muy alterado Muérete ya Si ¡Si es que te pasa! ¡Te das piernas! Ahora no, te dios la cabeza Hola Respect ¡Me! ¡Respect me! ¡Te respecto! ¡I see you! Si Bueno Pico power ¿Puedes intentar meterte el cañón en la boca? ¡No! 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 ¡Atrás, Satanás! ¡No! Ahí va, tú, tú Relaja, relaja Relaja la cita ¡Uy! Yo ya me veía muerta Te lo juro Si te digo que te... Para un momento, para un momento Si te digo que veo tu pico Bugueao... Bueno, veía tu pico bugueao ahí De que estaba en plan... Como un arma tira ¿En serio? Yes Si que lo sabía Pico power ¡Ey! ¡Ey! Relájese, eh O sea, me quitas 28 de vida por la cara ¡Ey! ¡Ay no! ¡Cabeza! ¿Cuánto te he dejado? ¡A diez! ¡A ocho! Porque no quería usar el pico power Si no Ya has cuenta que solo te estoy matando Con un arma Como que no me estás matando con un arma Ah vale Te tienes que beber un bidón No si ya me lo bebí Hola guapo Vale No No, 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 eso no vale Ah No Ah Cabeza Flipo pepino Deberías ¿Cuánto quita eso en la cabeza? 225 Eso no vale Tenía que quitar 199 Sí, sí, una polla Entonces el tuyo tenía que quitar 40 Sí, hombre El barret es mejor que el bicho ese Ni una mierda Ah, que se ha caído Uh, me ha peinado, eh Pedos Deja de meterme el caño en la boca, ¿no? No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué ha pasado? Ah, vale, ya está. No sé que se me ha ido el tipo de nato o algo. Eh, ¿te ha gustado la raja que he echado, eh? ¡No, niño! Voy a hacer lo mejor que podía hacer. ¡Ey! ¿Mi primo? ¿Qué haces? Sí, sí, sí. Eso yo te doy, eso ya ves, cojono, eh. Ah, espérate, ¿me tengo silenciado? ¿Le puedes decir que me de silenciado, por favor, con Rift? ¿Para qué? Ahí ya está. Ahí ya está. ¿Con vosotros? Estamos en patio. Quedan 10 minutos. Vale. Aquí dijo Andalusco, ¿o qué? Vaya. Básicamente. Menudos tiracos que se está llevando el pobre, hombre. ¡Pico power! ¡Pico power! Me quiero comprar, yo la nueva... ¡Aaah! Esto va a cruzar. ¿Cuál es la nueva? Toma. Ah, ya. No mola. A mí no me gusta. Pensaba que van a ser mejores. Mola más. Habla por ti. Oye, una pregunta. ¿Cómo has conseguido la esquina esa? ¿Cuál? Comprando. Comprándola. Pero ya, pero en plan, ¿ha salido en la tienda o...? Sí. ¿Cuánto cuestaba? 15 euros. Sí, 500. ¡Uy! ¡Está infinito y más allá! No, no, es que yo no me fijo en eso. Me fijo en que le doy a un balón. A mí me da igual, que yo con el Barret soy igual de buena, no busco, ¿verdad? Y si no me crees, trae, que lo comparamos. Trae, Juan Riff. Eh, ah. Bueno, pero con esto es más fácil. Tío, ¿cómo no puedo conseguir la esquina, macho? ¿Ves? Esto es más fácil. Bueno, también tienes que montar, ¿eh? Tienes que esperar a que salga en la tienda. Uf, qué buena. Es que es facilísimo. Con esto es muy fácil. Sí, sí. Bueno, hay que admitir que la que te vi en el aire no fue normal, ¿eh? No, ya. Eso, eso no fue normal. Y la que te vi cayendo tampoco fue normal. No, tampoco. Bueno, es que nada es normal. ¿No cojas piedra? No, no. Estoy observando. Hola, güey. ¡Bien! ¡Relax! Ahora tú tienes el poder. ¡Guau, guau, guau! Toma. Vale, ya no lo tienes, ya no lo tienes. ¡Sí! No, no me ha caído bien. ¡Sí! Pero, Juan, no tengo un fusil de caza. Bueno. Buah, chaval, me voy a dejar salvar el mundo. Porque me voy a estar pensando en la esquina. ¡Guau, niggi! ¡Guau! ¿Qué costaba el 500? Bueno, pero tú no la vas a conseguir. ¿Por qué no? Si salen tres días. Ah, en tres días. Vale, vale. ¿Cómo sabes que salen tres días esta? No, que se acaba. ¡Vamos! A ver, que yo me quiero pillar la de la NFL. Ah, vale. Ya, ya. Se acaba en tres días, ¿no? Mm-hmm. Creo que sí. ¿Y esa risa malvada? Nada. Nada. Te temo. Deberías. Lo hago constantemente. ¿Dónde estás? ¿Te imaginas? ¡Anda, anda, anda, anda! ¡Anda! ¡Vá, nigga! ¡Qué yo flipo! Me ha dado la cabeza, me ha metido el cañón en la boca Sí, es verdad ¡Es mi quehue de puta! Ahí va ¿Estás matado? Ah, sí ¡Es erreo! Espera que lo tengo que desilenciar ¡Y es erreo! Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa, tío? Ah, pues se va Pues adiós Hasta luego, Mari Carmen Mari Pili, Mari Carmen, María Teresa Vais al pónite Venga Ah, cinco minutos ¿Pero jugáis patios de juegos o...? Eh... Ah, sí, trampa ¡No déjame salir! Te he librado de la trampa ¿Verdad? Sí, pero... Del low scope no te libras Ah, ya Ah, ya ¡Coco! ¡Coco! ¡Hello de! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? correcto eeeh estás intentando hacer todavía eres la 9-1 de orenser si, si 1 o 2 no se donde mato la 1 estoy haciendo la 1 ya eres la 1 si porque dan el torneo uuuh ganaste el torneo si tanto yo como mi mejor amigo pero hiciste la de apagarle el ordenador al otro no use la de que le metí una paliza en ordenador increible y luego en la vida real no? por si acaso no ahí no y dejemoslo al pobre hombre ya bastante tiene mordis con la rodilla o algo echamos una normal panry venga va yo me voy a ir a un sitio muy hermoso al baño eso no es hermoso iiii que tal ostia que roto el árbol que roto el árbol si tío rompí el árbol ves estos mira ves esos de allí rojos si uno grande reventé así de free quebran este bol me dios miente eso joder nooo jajajajaja vaya nooo que tengo que recargar puto y reviento la rampa y reviento la rampa we are the power of myself ooo sabes que? que ya me estoy hartando eh 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 que es eso? que es eso? ya me ha hartado hasta luego maricarmen donde vas? me voy lejos de ti no me sigas ah bueno we are the pony of myself ooo ah ya se donde vas no no lo sabes te hasta el tonto no hombre te hasta el tonto tu no sabes donde voy si donde vas no no lo sabes tonto si lo se yo se que no lo sabe weeey cuando se nota que estoy solo en casa donde va viejo lesbiano? a donde usted quería ir pero en mi sitio no vayas es mio es que si no yo también muero en la tormenta pero que es mio? ya sabes que es en mi sitio y donde quieres que vaya? a tomar por culo uf uf que me ha arrojado no se donde esta ese sitio pues mira cerca de la bici ah bueno me dejas me dejas curarme me dejas curarme y no te subes a mi montaña te dejo curarme mal que ese hermoso tío tío que estoy en la bala no me jodas ya pues curate y no me pegues es que me vas a robar el sitio no te lo voy a robar ahora me voy aquí uy que montón se haga un fifa o no si yo me voy a vamos a acabar esto ya va a acabar nada lo vais a jugar si si fornite fornite ah vale 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 no se tu lo que vas a hacer juanri yo me tiro nooo no te vas nooo relax relax siempre pongo cuando es necesario eh niño niña tío cálmate me acabo de curar no me jodas juanri el gilipollas tío tu eres el normal eso la verdad es que no lo se joder eres super impulsiva eh du Ya, lo sé, lo sé. Tío, tú. Estás flipando. Bueno, pues yo voy a morir aquí gracias a la tormenta. Tú sube, pero mi sitio no me lo quitas. Se ha dicho que la montaña es tu sitio. Sí. Pero puedes subir a la montaña. Yo te invito a subir, hombre. Ah, gracias. Eso sí. No me puedes tirar la estructura, ya lo sabes. No, tirásela no, pero me puedo subir. No subas, no te lo recomiendo, que lo voy a llenar de trampas, eh. Bueno, las esquivaré con mis habilidades de ninja, no te preocupes. Sí, sí. Esquiva tú 15 frescadas. Fácil. Ya me dirás. Qué mal me suena eso de frescadas. Es que no... No tiene gracia. Frescadas. No... Fresqueras. ¿No? Se dice. Digo frescadas, me la suda. Frescadas. Y no puedes construirme la base, eh. Mira. Ya está, ya me voy. ¿Ya te vas? Sí, sí. Ala. ¿Qué haces? Irme. ¿A dónde? A cenar. Ya no juegas, ¿no? No. O sea que voy a ganar la partida sin ti. Te odio. A ver. Te odio mucho, eh. Sí, sí. Me odias mucho, me odias mucho. Bueno. Adiós. Chao, Juanri. Te echaremos de menos. Sí. De parte de Reaper, no mía, eh. Ah, vale. Venga. Chao. Chao. Chao, bro. Chao. Uy. Sí, yo. Hola. Estoy en directo, eh. No sé. Yo también estoy en directo. No, no vivo en el pasado. Ni en el futuro. Estoy aquí. No, no, pero en directo en YouTube. Directo desde mi casa. Ah, qué divertido, oye. Yo ya me salgo. Es que no sé ni para qué voy a ganar. ¿Cuánta gente tienes ahí? Ahora mismo, dos personas. Te hacen preguntas. Hm. Vale, pues invítame si quieres. Hostia, hay un nublaje. Ya está. Acá, ¿eh? Erreo, tío. A ver si te oye. Dime. Hola. Espera. Erreo, tío. A ver si te oye. Se te oye, se te oye. Ya te he invitado, eh. No sé. A ver si me hago otra como la de la última vez que me hizo 11 kills. Hoy te haces 13 mejor, ¿no? Ayer gané dos partidas seguidas, tío. Y me salió lo típico de que el pavo te tira alturas altas, te giras y justo eras en la cabeza. ¿Qué opinas de los globos? ¿Te gustan los globos? Son una puta mierda, ¿verdad? Las cosas como son. Para rushear van de lujo, ¿eh? No, 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 no. No valen para nada, ni para limpiarse el culo con ellos. Sí, sí, sí. No, no, no. Tienes que empezar a darle utilidad, ¿eh? Son muy útiles. La utilidad que yo le doy a mis armas es rampa, solo pared y reventar. ¿Solo rampa, pared? Rampa, solo pared. Yo lo hago... Solo pared, rampa. Suelo caer en la rampa, pero... También, también. ¡Cállate, anda! Que de momento la única que queda viva en las partidas de ordenador soy yo, así que cállate, anda. A ver... Yo sabré cómo ser rushear y cómo no. Un poco de túneles, ¿te parece? Un poco de esto, me parece. Pero la última vez que vamos ahí no me gusta nada, vikingo. Pues a mí me encanta. Mi sitio favorito. Vale, ya le podemos ir dando a salir. Dale tú. Una pistola verde. ¿Quieres un subfusil? ¡Ah, vale! Que me disparan con una escala silenciada ya. Venga, remátame, coño. Increíble. No puede uno ordenarse el inventario en paz. Que no te tires medio año a poder ser que no quiero observar una partida de 80 años. Encima. Está ahí en el fuerte uno. ¿Sí, no? Dios, qué buena. Qué buena, tío. Ha estado bien eso, ¿eh? Sí, sí. Solamente ya está este. ¿Ya está? Sí. ¿Y ahora qué hago? ¿Me espero a que te mato en medio año? No. No sé, cuidado. ¿Han ido al caserío, crees? No sé. Hola, Ana. ¿Qué es el nombre? Esto, eh, esto va. Ya tienes todos, todos los desafíos de toda la semana, de todo. ¿Qué dices? Te pregunto. Uf, qué amargura, ¿no? No sé, no, no te gusta a ti. Uf. Venga, no mientas, que seguro que alguno... No, no, no. Tengo solo hasta la semana 5 y he hecho de todo. Luego, mamá, aproveché del bug este que... Que salió de Epic Games, pues ya me hice todo el pase. Pero bueno, no te dan monedas, igualmente. ¿Qué? No te dan monedas. ¿Qué monedas? Joder, monedas de pase de batalla. No, no te dan ya, porque ya me ha acabado el pase. Y ya te tiraron, pues, las ochocientas y pico de golpe, ¿no? Sí. Estoy esperando a ver si me dan lo del nivel 100, a ver si llego. Voy por el 70. No lo quiero ni de coña. Buah. Un perdigón te ha dado. Elige tú. Pues... A mí me gusta para que pase el pelo. ¿Dónde cae...? No va a caer nadie ya, ¿verdad? Pues a ver si no cae nadie ya con lo de la partitura. ¿Sabes dónde está? Sé dónde está lo que la segunda parte se me resiste. Yo digo dónde está el piano. Sí. Sé dónde está el piano. ¿Dónde? En la montaña que está a la izquierda del castillo de Romás. Ah, pues voy a ir, que tengo que ir. Pero tienes que primero ir a recoger la partitura. Que ya la tengo. Ah, vale. O sea, que no hace falta que lo hagas en la misma partida todo. No. ¿Qué dices? ¿Seguro? Que sí. Cae mucha gente, eh, aquí. No me abandones. No me abandones. Mujer. Ya caigo, hombre. Ya caigo. Ah, nada. Que no puedo ir a lootear porque vienen ocho personas a cada casa. No tengo arma, eh. Tengo una pistola y llevaré ahí. O un flanque. No, ya tengo. Suelo. Tengo gente en la casa de al lado, eh. Me siento, acabo de tumbar ahora. Un momento, ya voy, reo. Vale, te vuela uno. En el techo. Eh, ¿me explicas cuántas? Tío. Venga ya. Venga ya, joder. Tío, reo, no puedes venir antes. No, no puedes. Venga ya.